Ibai traiciona a Piqué y reacciona contundentemente al video de Shakira con Bizarrap que sepultó a Gerard Piqué. Y es que el influencer español quedó anonadado por la canción, su ritmo y principalmente sus letras. ¡Madre mía! ¡No! ¿Qué es esta barbaridad? ¡Es un temazo! En verdad, expresó Llanos, quien al finalizar el tema, sentenció a su amigo y socio Gerard Piqué con la siguiente frase. ¡Descansa en paz, Gerard Piqué! El streamer comenzó su transmisión unos minutos después del estreno de la canción. Le puso play y empezó a escuchar a la colombiana. El principio fue tranquilo, tiene flow, tiene beef, dijo Ibai. Sin embargo, a medida que iba pasando los segundos y las frases de Shakira en referencia a su ex, se sucedían sin piedad una detrás de la otra. El influencer no se pudo contener.